Listo, vamos a empezar a grabar, también vamos a hacer lo de la terminal, entonces entrará su repositorio para escribir ahí los códigos, no tiene que hacer esto que yo voy a hacer acá, para que quede guardado el screencast también, listo, entonces como siempre pues entremos a herramientas, vamos a crear ahí un directorio hoy, y voy a copiar los archivos de la vez pasada que habíamos hecho, creo que era una suma, bueno, no me acuerdo bien que fue lo que hicimos, imprimiamos una suma de varias maneras, ¿cierto? Vamos a mirar el tiempo, a ver, a las 12 y 22, a las 11, básicamente, sí, sumas y el plot.py, ¿cierto? Sumas y plot.py, entonces vamos a copiarlos, y ya estamos, voy a compilar otra vez este suma, a ver si está funcionando, y lo voy a ejecutar, y ahí está escribiendo, listo. ¿Cuál es la idea de un makefile? En un makefile ustedes básicamente lo que están haciendo es escribir que quieren generar un target, acá está, quieren generar un target, ¿sí?, un resultado, y después, separado por dos puntos, ustedes escriben de qué depende ese target, las dependencias, ¿listo? Bueno, entonces decimos, este target, este resultado, depende de estas dependencias, y la regla que nos permite pasar de estas dependencias a este target, pues es este comando que está acá. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es decir, que este comando a.out, depende de este comando g++ sumas.cpp, y si yo le hago un cambio a sumas.cpp, pues yo debería volver a compilar para volver a generar el nuevo a.out, ¿cierto? En otras palabras, hagamos un makefile que escriba exactamente eso, pero no llamemos, recuerden que yo utilizo aquí este imax raro, ustedes están usando normalmente, voy a crear un archivo que se llame makefile, que básicamente escriba lo que acabamos de decir, sin extensión, makefile solamente, entonces, en makefile lo que vamos a hacer es escribir primero el target, yo no lo voy a llamar a.out, porque eso es un nombre muy horrible, lo vamos a llamar sumas.x, ¿listo? Escribimos sumas.x, dos puntos, aquí acabamos de declarar que sumas.x es el target, ¿está bien? Ese target, ¿de quién depende? Pues de sumas.cpp, ¿está bien? Y le doy enter, y pilas que esto es clave, presiono la tecla tab, tiene que salirles algo así, en imax por lo menos, porque es un tab real, es muy importante que no sea el espacio, sino que sea un tab, es muy importante eso, y aquí escribimos el comando que nos permite crear sumas.x a partir de sumas.cpp, que sería simplemente g++, sumas.cpp, menos o, sumas.x, ¿cierto? Ese sería el comando, en imax, en, 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 no más, que lo escribiría en base, a través del cual yo compilo sumas.cpp, y le digo que la salida la guarda en sumas.x. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada raro, esto es un archivo nuevo, pero poco a poco vamos a ir viendo como esto nos va a automatizar un montón de procesos, ¿listo? Entonces escriban eso por favor, un archivo llamado makefile, no olviden que la segunda línea tiene que ser un tab, real, no puede ser espacio, si estos espacios no necesitan un tab real, y eso es lo que vamos a, a escribir por ahora. Voy a guardar un momento y les voy a mostrar que hace esto, y ahorita seguimos. Lo guardé, miren al tablero por favor, miren al tablero, para ejecutar un makefile, la idea es que yo simplemente escribo make, make por defecto busca los archivos llamados makefile, con M mayúscula, si yo le puse otro nombre, pues yo simplemente le digo menos F, y le doy el nombre del makefile que quiero que ejecute, ¿listo? Pero por defecto lo utiliza cualquier archivo acá, que se llame makefile con M mayúscula. Miren que cuando yo hago make, él detectó que sumas.x no existía, y ejecutó ese comando. Si yo hago ls, ahí existe sumas.x. Si yo vuelvo a escribir make, él me dice que sumas.x está actualizado. ¿Por qué? Porque yo no le he hecho cambios a sumas.cpp. ¿Está bien? Entonces él no vuelve a crear ese ejecutable. ¿La idea cuál es? Cuando uno programa sistemas muy grandes, uno tiene el código dividido en un montonón de códigos modulares. Pero piensa en el kernel de Linux, un millón. Entonces la idea es que si yo quiero recopilar el kernel, yo no tengo que recopilar ese millón, sino solamente los ejecutables, o los objetos asociados a esos archivos que yo cambié. Entonces el make file detecta que cambió, o sea, mira los tiempos, y él se da cuenta que cambió y recopila solamente esa parte, si uno escribió bien el make file. ¿Listo? Y ahorra un monton de tiempo. Entonces esa es la idea. Uno no solamente puede automatizar esto que tenemos acá, sino que puede automatizar un monton de cosas. La idea es que vamos a hacer un make file que automatice, que se ejecute también este archivo, que guarde eso dentro de un archivo extra, que se meta en el upload y haga la figura, y que se meta a Python y haga la figura. O sea, que al final cuando yo escribí al mail, me haga todo. Y que si solamente cambió el ejecutable, pues tiene que hacer todo. Pero si cambiaron los datos, pues tiene que hacer solamente esa parte de los datos sin recopilar el ejecutable. Que si yo borré la figura ante el dvp, me aparece solo el dvp y ya está todo lo demás. ¿Dónde van a entender? Entonces vamos a hacer, eso se llama un pipeline como una línea de trabajo. Vamos a automatizar todo eso. Y esto les sirve para que ustedes van pensando cómo automatizar más cosas. Por ejemplo, la compilación de la tesis y cosas de ese estilo. Para que uno no esté como recompilando todo y se me olvidó y no sé qué vayas. Y con el mail que ustedes pueden automatizar, bueno, todo lo que quieran, realmente. O sea, ya se les abre una puerta gigante. Entonces, sumas.x, se supone que ya existe. Y si yo lo ejecuto, pero quiero que vayamos todos al tiempo, voy a volver a abrir el mail file para que lo escriban y que todos estemos igual. ¿Listo? ¿Alguien no está con el mail file todavía? Es que, ¿Cómo se cumplió? ¿Ves? ¿Cómo se ve? Pero, bueno, se ve. Se ve el origen y el destino. Entonces, ¿alguien se ve? ¿Ese está en un teléfono directivo y lo muestra? Está en el rato, ¿Listo? Más arriba, ¿Cierto? Gracias. 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 Giriah. Realmente. Hay una cosa y a varios de ustedes les ha pasado ya y es que digamos aquí escribieron sumas.x en esta parte, pero aquí compilaban en sumas sin la de esta por ejemplo. Entonces cuando compilaban Estaban creando ¿Qué es eso? Entonces Aquí ¿Qué está repasando? Siempre que le hagan make a esto ¿Sí? Le hacen make Le hacen make Le hacen make Bueno voy a borrar RM sumas Punto X Le hacemos make Le hacemos make Le hacemos make Y él sigue compilando Y compilando Y compilando ¿Cierto? ¿Por qué está pasando eso? Es porque yo estoy Diciendo que hay un target Llamado sumas.x Pero nunca lo estoy creando Aquí se llama suma.x En la S ¿Bien? Eso pasa cuando uno tiene Como cosas duplicadas Entonces lo primero Que podemos hacer es A veces uno se confunde Se le olvida colocar bien Estos nombres Le vamos a utilizar una variable Del make file Que es Pesos Arroba Pesos Arroba Quiere decir El target ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Es el target Es básicamente En vez de escribir sumas.x A veces estamos diciendo Es Todo ese comando Me va a crear el target Simplemente para evitar Que uno esté copiando Lo mismo que se puede equivocar Y en unas reglas más complejas Esto ayuda un montón Entonces esto es crear un target Miren la tablero un momento Por favor Yo hago aquí make Lo creo Le hago make Y ya detectó Que está actualizado ¿Listo? Entonces Primera banderita Y la segunda banderita Que vamos a aprender Aparte del target Es Las dependencias Entonces En vez de escribir Aquí sumas.cpp De nuevo Se ha estado aplicado ¿Cierto? Vamos a escribir Esto como input Básicamente Cuando ustedes le ponen Esto acá Lo que les están diciendo Es que reemplace Donde encuentren este menor Reemplaza todo lo que diga Aquí adelante Si aquí dijera No sé qué No sé qué Todo eso lo metí acá ¿Listo? Miren un momento El tablero Vamos a compilar acá Vamos a hacer make Si ven que El El makefile Me está diciendo Que no hay un target Para crear ese No sé qué cosas Porque él realmente Lo que está haciendo Es Todas estas dependencias Meterlas Acá ¿Está bien? Uno puede decirle Makefile Creo que no le puede decir Que sea verbose Para que le salga uno Un comando Para aumentarse la versión Entonces bueno Él simplemente reemplaza Si usted por alguna razón Quiere que dependan De varias cosas Pero solamente quiere Compilar el primero Utilizan el hat O sea Este bicho Esto es solamente La primera dependencia Reemplazarla No el resto Y con esto Ya funcionaría No, no funciona Ah bueno Porque las otras cosas No existen No pasa nada Ahora no lo vamos a complicar Vamos a quitar este Desorden Vamos a poner esto acá Vamos a ejecutar make Listo Y ahí está Ese es el makefile Más sencillo Listo Con las primeras variables Del makefile Que podemos reemplazar Ese es el primero El más sencillo Si ahora nosotros Ejecutamos Vamos a la consola Si ahora ejecutamos Sumas .x Sabemos que nos van a salir Un montón de datos ¿Cierto? Y esos datos Nosotros los redireccionábamos A un archivo Que llamábamos Por ejemplo Datos.txt ¿Cierto? De esta manera Ahí se me demora un ratito Hasta que llega Datos.txt ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Yo quisiera también Generar datos.txt ¿Sí? Automáticamente O sea que Él tendría que ejecutar esto ¿Cuál sería la regla Que ustedes escribieran En ese makefile Para que este makefile También verificara Si existe o no existe Datos.txt Y si no existe O no está actualizado Comparado con sumas No sé qué Lo crean Traten de escribirla Y luego lo ponemos O sea ¿Cuál sería el target? ¿Qué es lo que queremos crear? Pero primero Definimos target ¿Sí o no? Datos.txt ¿Listo? ¿De qué depende Datos.txt? ¿De que exista quién? Sumas.x ¿Cierto? Eso es el principio ¿Y cuál sería la regla? ¿Qué es esa que usted decía? Sería Sumas.x Redireccionado a Datos.txt ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No puedo poner el posible con el precio de la red? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Ajá. ¿Sí? Sumas. Sumas. Sí. Listo. Gracias. Este sería el segundo, ¿no? El segundo La segunda línea del makefile Entonces voy a borrar Datos.txt De mi directorio Y voy a ejecutar de nuevo el makefile Miren Make Sumas.x Is up to date Y él no me creó Datos.txt ¿Cierto? O sea, él como que ejecutó este primero Él ejecutó este primero Pero no ejecutó el segundo ¿Está bien? Entonces para corregir eso lo que hacemos es escribir aquí un target que se llame All y All sería sumas.x y datos.txt Básicamente estamos creando un target en donde le estamos obligando a verificar que exista esto y que exista eso Él verifica que existe el primero verificando este comando Él verifica que existe el segundo con este comando Y vamos a ver si estoy diciendo la verdad Make Ya Aquí tengo un error en la ejecución .slash Lo ejecuto rm datos .txt Listo Ejecuto MakeFile Y miren que él ejecutó solamente la segunda parte que era la de crear Entonces voy a parar acá para que todos me alcancen No olvidemos qué significa esto que está ahí Yo he hecho por aquí y ahora a algún lado En algún escritorio que era de los alrededores por favor No Bueno Ahí aparecerá ahorita Primera línea ¿Qué es lo que significa este MakeFile? Primera línea es Él siempre ejecuta el primer target que encuentra Y por decreto se llama Odoo Entonces lo que le estamos diciendo en la primera línea es que queremos que siempre verifique estos dos targets Tanto el ejecutable como datos.txt ¿Sí? Eso es lo primero Como le estamos obligando a hacer eso Él va y busca cómo crear sumas.x Entonces viene acá esta línea Y ejecutaría esta parte si toca actualizar ¿Sí? Y después él viene y verifica si existe datos.txt Por lo tanto viene a ejecutar esta segunda parte ¿Está bien? Y con eso ya estamos asegurándonos los que dependan Hay algo acá que me parece a mí que debería ser útil y es ¿Ustedes qué creen? Que si yo cambio sumas.cpp no debería cambiar incluso datos.txt Si yo cambié el archivo fuente yo debería recompilarlo y volverlo a correr para generar los nuevos datos ¿Cierto? Entonces yo aquí debería decirle que este man también depende de datos punto perdón ¿Qué se dice eso? De sumas.cpp Uno puede hacer explícito Pero esto no es necesario porque como sumas.x depende de sumas.cpp pues ya está todo ahí enlazado O sea, está bien empieza a generar como unas ramificaciones de dependencias que para uno son muy complicadas de seguir pero pues él lo hace por defecto ¿Quién no ha llegado acá o no le ha funcionado? Levanten la mano ¿Qué hace el mail? Varios veces y al final el mail ya quedó todo Por ejemplo ahí tienes un error ¿Cierto? No sé Si no me hice permiso de nadie déjame ver Ah, no, estaba intentando otra cosa de esto Ah, bueno pero si tú haces una idea Ahí está todo Dato suma y está No, ese se creó ahorita porque por eso le está comparando las fechas de todas Si quieres verificar borra Y escribo solamente que por eso se va a hacer la parte Si no se hace el mail que se puede se actualizar ¿Para que se acabe? Muy bien ¿Listo? ¿Lo voy a entrar? ¿Acá? Sí ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? No, no, no Gracias. 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 Entonces lo graficamos. Vamos a escribir un script de GenuPlot. Entonces GenuPlot, también lo vamos a hacer con IMAX, ¿listo? Vamos a llamarlo plot.gp. Normalmente, cuando ustedes escriben algo terminado en gp, es como unas instrucciones de GenuPlot, ¿sí? Simplemente eso es lo que estamos diciendo. Y voy a escribir acá las instrucciones básicas para hacer ese plot y luego lo vamos arreglando. Eso sería. Nosotros decíamos la vez pasada, queremos imprimir a PDF, no queremos que nos salga la figura así, sino que queremos crear el PDF, ¿listo? Eso es lo que queremos. ¿Alguien recuerda qué era lo que hacemos para imprimir GenuPlot a PDF? Hacíamos un plot, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba eso? Datos.txt Decíamos que usara la columna 1 contra la 2, creo que era lo que hacemos la vez pasada, con líneas. Y luego que volviera a pintar el mismo archivo, pero usando la 1 con la 3. Con puntos. Yo la verdad no me acuerdo, ¿sí? Y después imprimíamos a PDF, le decíamos setTerminalPDF, setOutput, y el nombre del archivo, llamémosla.pig.pdf Y decíamos después re-plot, ¿cierto? Si lo hacemos así, realmente pues nos va a salir una ventana y después imprimen la ventana, no la necesitamos, más bien escribamos el plot al final. Y eso ya lo guarda directamente en PDF. Y sería bueno colocar como unos ejes, ¿no? Como unos labels en los ejes. Yo no me acuerdo de qué iba, creo que era el número de términos. SetYLabel Y aquí iba, no sé, el delta o el error, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora en un momento, solamente síganme, yo ahorita les pongo el código para que lo copien. Voy a guardar. Voy a ejecutar esto con Genuplug. Entonces, miren, ahí tengo ese archivito, plot.gp, le hago Genuplot, plot.gp, ah, ya me barré en el código, saldo, plot.gp de acá, with points, lloro por eso, otra vez, Genuplot, plot.gp, no voto ningún error, y miren ahora que en el contenido, apareció un fig.pdf, ¿sí? Se creó el fig.pdf, y si lo abrimos, yo no me acuerdo aquí qué visor tenemos, ya no sabemos si esto funciona, o con la ocular mejor así, fig.pdf, y ahí está, la figurita, con el delta y el n y esas cosas. Ahorita no estamos concentrándonos mucho en que sea bonito, y esto es ahora lo que se puede crear el flujo de trabajo que se puede automatizar. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo debería hacer para que esto me creara el pdf? O sea, acá, deberíamos crear otra regla, ¿cierto? El target sería fig.pdf, ¿cierto? ¿De qué depende ese fig.pdf? Depende, por una parte, de los cambios que yo le he hecho a plot.gp, ¿cierto? Y también depende de datos.txt, porque plot.gp depende de los datos que existan. Pero solamente vamos a utilizar la primera parte. Y el comando sería, en el plot, plot.gp. ¿Y qué más falta acá? ¿Qué creen? Arriba en el old, ¿cierto? Porque ese es otro target que también debe verificar. Fig.pdf. ¿Está bien? Y con esto tendría automatizado absolutamente todo. Voy a mirar aquí abajo a ver si es verdad. Si le hago make y me dice que no hay nada que hacer, voy a borrar la figura. rm.fig.pdf Vuelvo a hacer make y miren que él corrió genuplot y crió la figura. Si le hago make, pues ya está. En otras palabras, esto me automatizó todo ese tipo de trabajo. ¿Sí? Y va a ser más inteligente sabiendo si yo cambio cierta cosa que tiene que correr y que tiene que actualizar. Y eso lo escribo make. Y ya está. Eso es un make file. Automatización de procesos. Realmente. No sirve solamente para compilar, sino para un montón de cosas. Lo último que yo quisiera aquí como ejecutar es como cambiar o utilizar variables del make file. Entonces aquí en vez de datos, ¿qué pondríamos? El target, ¿no? Esto es lo que vamos a producir. Y aquí podríamos poner la dependencia. Acá tenemos genuplot. Eso no va a generar absolutamente nada. Y aquí tendríamos que ponerle la primera dependencia. Estoy casi seguro, pero no estoy del todo seguro que eso es así. Vamos, que vamos a meter con internet. Vamos. Gracias. Sí. Evidentemente sí. Vamos a ver. Vamos a borrar. Ya está. El bloco. Gracias. Ah, no. Es al revés. Cuando yo le coloco así el menor, me coge solo la primera dependencia. Cuando le pongo el muñito, son todas las dependencias. ¿Listo? Eso se los estaba diciendo al revés. Bueno. Y por último, uno debería hacer un target que es el de limpiar. como borrar todas las cosas temporales. Ustedes quieren empezar desde cero o quieren limpiar ese archivo, ese directorio para poder enviar a GitHub solamente lo importante y cosas así. Entonces uno los declara, lo llamamos como clean. Es un target que no tiene dependencias. Y lo que yo haría sería borrar las cosas que no necesito. Por ejemplo, ¿yo necesito realmente guardar datos.txt? No, porque eso es generado a partir del ejecutable. Yo debería borrar, por ejemplo, sumas.x datos.txt y fig.pdf. O sea, esta vaina me borra absolutamente todo de donde sale todo. ¿Sí? Y yo... Bueno, no recuerdo bien, pero uno tiene que declarar que estos son targets que no tienen dependencias. Entonces, ¿sí ven que clean no tiene dependencias? No depende de nadie. Entonces uno lo llama un target funny. Eso es lo que tenemos ahí. Y si yo voy acá y hago make clean, él borra todo. Miren. Make clean borra todo. Y yo hago acá. Me borra absolutamente todo lo que había generado. Y si hago después make crea sumas, crea los datos, crea la figura y ahora todo está ahí. ¿Listo? Entonces esa es la automatización que podemos lograr utilizando el make file. Entonces, ahora sí, escriban ustedes y les tiene que funcionar igual. Gracias. Gracias. ¿Listo? Sí. Gracias. 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 Voy a, por si quieren, voy a ir guardando el suelo y subiéndolo. Por si quieren como copiar y pegar más bien. Yo obviamente también puedo hacer un makefile que haga el git, ¿no? El git push y todas esas cosas. Pero recuerden que con el commit ustedes tienen que escribir algo. Gracias. 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 Tienen tres minutos más para que lo descarguen o lo terminen. Gracias. 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 Por ejemplo, ¿qué mail file crearían ustedes para que al final de la clase les borre todos los archivos de backups que hay por ahí que se crearon? Añada al repositorio todos los CPPs nuevos que se aparecieron ahí. Les hago un comment, les escriba el mensaje y les va a dar el curso. ¿Sí? ¿Qué harían para hacer eso? La mayoría de esto es que ustedes tienen que automatizar lo máximo posible. Ahora, si automatizar algo le requiere más tiempo que hacerlo manualmente, pues haganlo manualmente, sí. Esa es la hora, no va a automatizar el proceso. Y eso tiene su X-Case asociado. ¿No acuerdas? Miren, este es el X-Case que realmente describe eso que les estoy diciendo. Vamos a ver si lo abro grande. Entonces dice, voy a gastar un poquito de tiempo, más voy a gastar mucho tiempo en esta tarea, debería escribir un programa, un make file o algo así, que lo automatice. Entonces, en teoría, ¿cuál es la cosa? Ustedes arrancan a trabajar, ese es el tiempo, ¿sí? Automatizan, pero después de un tiempo la automatización funcionó, y entonces de ahí en adelante ustedes trabajan muy poquito. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Empiezan a crear el programa, el programa tiene un montón de errores también, la automatización no funciona, entonces la tienen que arreglar la automatización, y después al final, aquí están pensando qué fue lo que hicieron mal, y después al final están creando una nueva tarea, y ya no tienen tiempo para hacer la tarea original, que hubieran hecho más rápido y se lo hubieran hecho más rápido. El 99.9% de los casos cae acá, ¿listo? A menos que uno la tenga muy clara, o lo haga realmente a pasos muy definidos, uno no debe caer en la trampa de que todo lo pueda automatizar, porque termina haciendo otra tarea completamente diferente, ¿listo? No lo olviden, esto es verdad. Bien, ¿cuál es el error? Bueno, un minuto, lo descargan o lo tienen listo, ¿está bien? Ok, ¿ya a todos les está saliendo la figurita? No, al final, eso es lo importante, que se genere el PDF. Entonces digamos que ustedes podrían arreglar un poquito esto, pero lo vamos a dejar así. Quiero ahora que por favor, entonces hagan un makefile para esta clase, con otro nombre, no se puede llamar makefile también, ¿sí? Que limpie eso de todos los ejecutables, de todo lo que termina en X, o que se llama a.out, de todos los backups, todo lo que termina en moño, y que empieza con numeral, y esas cosas, y que haga un git add para todo lo que termine en CPP, obviamente se estarán comiendo el GP, por ejemplo, no lo estarán metiendo, pero digamos es un makefile para los HOS CPP, y que haga un git commit, y se les va a abrir a ustedes ahí el editor, ¿listo? No vayan a hacer, el problema de esto que les estoy diciendo es que normalmente ponen ahí como cambios, y eso no es un mensaje de comida apropiado, ¿listo? Y que eso haga después el git push, o sea, todo, ¿está bien? Incluso que haga el export, el proxy, que haga todo, o sea, que ustedes les escriban un make al final y se van, ¿sí? Esa es la automatización, entonces, ¿cómo lo harían? Piénsenlo. Tiene que llamarse diferente al medio, o baile mayúscula, como quiera. Y ustedes, ¿no es el método, el método, el método, el método, el método. Entonces, piénsenlo a ver cómo automatizaría el método. ¿Ese es el método, el método, el método, el método, el método? ¿Ese es el método? Ah, pero ¿qué es el método? ¿Qué es el método? Gracias. 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 Yo qué haría para automatizar lo de Github. A ver. Primero obviamente declaro un phony. Que es clean. Y en clean, yo lo que le diría es, hermano, borre todo ese montón de basura. RM. No me pregunte. Ojo que esto es peligroso, ¿no? Si le ponen un R, puede tirarse toda su tesis. Como hablo siempre así dramático. Entonces, menos F es forzado. R es recursivo. Entonces no pregunta ni nada, simplemente borra. Es indiferente a la existencia del estudiante. ¿Sí? De lo que le está borrando. Y aquí le vamos a decir, borre todo lo que termine, por ejemplo, en moños. ¿Sí? Todos esos bacados. Borre todo lo que arranque o termine, más bien así, arranque o termine en numerales. Ojo, error típico del principiante. Ponle aquí un espacio. Perdió. Aquí está borrando todo lo que sale en el directorio. Y esto es un símbolo del home. O sea, aquí se está metiendo al home y está borrando su home. Y después de esto, no me puedo salir ni nada de la cuenta, pues borro el home. O sea, lo único que tiene en ese momento es lo que tiene abierto, porque el resto se desapareció. Y como esto es un sistema compartido con usuarios, probablemente en un milisegundo posterior, el servidor le esté escribiendo algo de él en donde estaba la tesis de la persona que hizo todo esto. Entonces, tengan mucho cuidado con esos espacios. ¿Qué más? Los ha apuntado uno, ¿no? La asterisco punto X. No es pura basura, ¿sí o no? Porque la a punto A uno necesita la asterisco. Porque normalmente solo hay una a punto A otro. No tienes como a punto A1, a punto A2 y todo ese tipo de cosas. En cambio, tú no sabes los nombres base de todos estos puntos X. Es para tratar de... Si tú quisieras ser más restrictiva, tú por alguna razón solo te gustan las vocales. Entonces, todos tus ejecutables se llaman A punto X, B punto X, ¿sí? Solamente es un carácter, pues uno puede utilizar esta expresión. Así. Y el símbolo de pregunta se reemplaza por un solo carácter. Si son dos caracteres, así. ¿Sí? Cosas de ese estilo. Por ahora es así. Yo, por ahora, solamente haría esto. No pondría absolutamente nada más para verificar que esto funcione. Y no me aburre el home. Voy a volver a revisar. No sé que aquí en tiempo real ustedes vean cómo es. Bueno, vamos a ver. Mail. Ah, bueno. ¿Por qué pasó esto? Ejecuté el otro makefile. ¿Sí? Make menos cf. Eso se llamaba, ¿saben? Make.gh. ¿Sí? Eso es lo que tenía. Lo ejecuto y ahí él borró todo lo que fuera punto X. Y como ustedes pueden ver, pues ya no aparecen los puntos X. ¿Cierto? Incluso yo le podría pedir que me borrara también los TXT, ¿no? Los TXT también son generados a partir de los códigos fuente. O sea, dejar solo lo esencial para limpiar. Y miren, ahora solo está como lo esencial, ¿no? Lo que realmente no debería mandar al repositorio, ¿cierto? Ya que funciona esta parte de la limpieza y si le vuelvo a hacer make, no me borra mi home. Entonces, ahora sí, voy a escribir como, me voy a copiar de lo que vi allí, un qué, un target llamado GitHub. ¿Listo? Y ese target llamado GitHub debería depender de todos los CPPs que yo he creado acá. No estoy seguro si esto se puede hacer así. Bueno, vamos a mirar. ¿Y qué deberíamos hacer en esto? GitHub. Y después como un git commit. Ojo que recuerden que cuando hacemos git commit sin darle un menos M nos abre vi, vi, probablemente vi, pero ustedes ya saben cómo escribir en vi y salirse, ¿cierto? Saben sobrevivir a vi. Y después git push. ¿Listo? Yo no sé, yo creo que les estoy enseñando mal. Esto no debería decirlo. No, a ver. Recipe, nothing that to do. We're going to try to find the preset. Nothing that to commit. Sí, o sea, no tiene nada nuevo. Voy a cambiarle algo. Voy a cambiar aquí en... Vamos a ponerle algo a esto. Voy a ponerle aquí. Y hago esto. Entonces él está haciendo el git commit. A mí me está abriendo en este momento IMAX, pero con todo el rollo que yo le tengo actualizado. Porque yo lo tengo ahí modificado para que no me abra vía ahí. ¿Ok? Ahí es para poner el comitito. Y es para poner el comitito, el mensaje. Exactamente. ¿A usted le saldría vía rápidamente ahí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque el punto X después de que tú lo ejecutaste y creaste el dato, ya no lo necesitas más. Entonces lo puedes borrar. O sea, tú estás dejando en tu repositorio o en tu directorio solamente lo que realmente lo necesitas. Que son los códigos fuertes. Y de pronto la fila. ¿Sí? Pero el resto de cosas las puede generar a partir del código fuertes. O sea, ¿qué es más esencial? El código fuertes del punto X. Exacto. Entonces, a usted le sale esto por un día, ¿cierto? Entonces aquí ustedes no pueden escribir esto, ¿no? Cambios. ¿Cierto? Entonces, ejemplos, no sé qué, la, 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 así. Chucu, chucu, chucu. ¿Está bien? Y después, guardo y me salgo. Y el alman ahí está haciendo el push. A mi repositorio exterior. Pero pila es porque para que esto les funcione el push, ¿se acuerdan que tiene que tener el export? ¿Se acuerdan que tienen que tener el export? ¿Están conectados acá? Bueno. Entonces, eso sería otra línea que yo pudiera poner en mi makefine, ¿no? Se quedó ahí, se quedó ahí pegado. Acá. Podríamos colocar aquí, ¿cierto? Export, HTTP, ¿sí? Todo ese rollo. Pero ¿saben qué? Por ahora no lo hagan así porque esto es una, se van a meter en BI y todo eso. Y eso yo creo que se van a quedar ahí atrapados. Por ahora, voy a dejar mejor solamente esto. Solamente voy a dejar este simplemente como un makefile que me permite para limpiar. Limpiar de archivos raros. Lo voy a mover a la parte de arriba de mi repositorio y lo voy a llamar mailclean. Y entonces, si yo quiero limpiar, puedo hacer esto, miren, make, menos F, make clean, ¿sí? Le doy la ruta del archivo. Y lo voy a dejar simplemente para que me sigo para todas las carpetas y eso me limpia las cosas. Y ya está. Bueno, eso es un makefile, para que ustedes vean. Y se puede automatizar. Antes de seguir, quiero de verdad mostrarles lo del Atec MK. Por si alguna vez compilan en sus propios computadores. Ustedes simplemente ejecutan la Atec MK y les encargan de hacer absolutamente toda la compilación en la Atec. ¿Sí? Eso es realmente lo que corre Overleaf por debajo. ¿Overleaf tiene algún tamaño de archivo? ¿De límite? ¿Cuánto? Este. ¿Eso es giga? ¿Es que es más giga? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, cuando uno haga imágenes tridimensionales, se puede hacer ese estilo. Una imagen puede estar pesando fácilmente 10 megabytes. Y si uno quiere hacer un video, un video fácilmente se pega 600 megabytes. Entonces rápidamente uno puede llenar. Ahí viene. Eso. Bueno, entonces dejamos el Atec MK por ahí. Vamos a volver a la presentación. Acá. Y ya está. Vamos a hacer los ejemplos que están ahí, que son un poco más aburridos. ¿Alguien no pudo correr los makefile? ¿O tuvo algún problema antes de seguir? Gracias. 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 ¿Qué faltaría meterle ese makefile? ¿Cómo crear? ¿Cómo crear a full.o y a var.o? ¿Cierto? Será lo que faltaría. Entonces uno le indicaría con otras reglas cómo crearlo. Lo que siguen adelante. Lo que siguen adelante en esto es cómo crear banderas. Si ustedes por ejemplo quieren decirle que van a compilar con G++ o con otro compilador. Ustedes pueden cambiar aquí. En vez de CXX ponen aquí el compilador que quieran. Y aquí abajo en vez de poner G++ ponen esta sintaxis. Esta sintaxis lo que quiere decir es que están accediendo al valor de la variable CXX. O sea que aquí ¿qué va a aparecer? G++. ¿Esto por qué es importante? Porque es que a veces ustedes pueden utilizar diferentes compiladores. Eso va a pasar. Compiladores de una versión, de otra versión, de Intel, de PGI, lo que sea. Entonces uno puede cambiar simplemente aquí el compilador. Recompila absolutamente todo con el nuevo compilador. Y también puede colocar banderas para hacer más más. Por ejemplo incluir el directorio actual. Entonces a lo que quiero que vayamos es otra vez con nuestro makefile tonto. Uno puede compilar con optimización y sin optimización. Esas son banderas que uno le manda al compilador. Y esas banderas las vamos a declarar como CXXFlags igual. Y para compilar con optimización del nivel 2 uno tiene que escribir menos O mayúscula 2. Cuando uno hace esto, menos O mayúscula 2, estamos activando la optimización del nivel 2. ¿Listo? El compilador hace cosas para que el código ejecute más rápido. Y generalmente es ejecutable y se ejecuta mucho más rápido. ¿Listo? Eso es lo que hace este CXFlags menos O2. Obviamente no la estoy usando, ¿no? Entonces, ¿dónde debería ponerla todo este archivo? ¿Dónde debería ponerla para que esto funcione? Eso es una mayúscula. Eso es una mayúscula. ¿Dónde creen que debería ponerla? En donde compilo, ¿no? Acá. Y más más. Y aquí le ponemos valor de CXXFlags. 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 Ajá. CXXFlags. ¿Y es convención o no necesaria? ¿Qué? ¿El nombre? El nombre es convención y por lo tanto es necesario. Las dos cosas. ¿Está bien? Y ahí con eso, con ese cambio, yo ya estoy haciendo, ya estoy realizando, ya estoy seguro que mi sumas punto X está optimizado. Yo no le puedo poner aquí muchas más banderas. Por ejemplo, los warnings. Activar todos los warnings. En los doble volts. Voy a ponerlo así. Para no ponerle nada al frente. Con esto he activado también los warnings del compilador. Entonces mire por favor un momentico. Tablero. Voy a escribir make. Y mire que ahora él está metiendo ahí las banderas. ¿Si lo ve? Y ya está. ¿Listo? Entonces, esta es una manera muy sencilla de incluir algunas banderas de optimización o banderas diferentes en nuestros códigos. La idea es que ustedes más adelante cuando veamos optimización tienen que hacer estas cosas. Compilar sin optimización o compilar con optimización. Entonces todo eso se puede automatizar. ¿Si? Más rápidamente. Bien. Voy a subir este... Este make file con optimización. Esto. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Está bien. ¿Suscríbete? Para que lo copien si quieren Esta banderita menos i Es una banderita útil en los make files En las compilaciones del compilador Para indicarle que incluya O que busque también archivos en el directorio actual Este punto Que está aquí Indica el directorio actual Objetos Estos son dependencias Todo esto es para tratar de barometrizar lo máximo posible No aplica nuestro problema Y hay unas reglas Unas reglas que se llaman reglas Como por defecto De los make files En donde el ya mas o menos sabe Como hacer Yo le estoy diciendo acá Aquí le estoy diciendo Todo lo que termine junto Depende de el mismo terminado en cpp Y la forma de crearlos estos Como hacerlo mas genérico Si ustedes tienen los archivos junto cpp De los que tienen que crear los archivos junto Cuantas reglas tendrán que escribir Dos Y por eso solo es una Pero ahora piensen en el que era el de linux Hay 10.000 archivos junto cpp Que generan 10.000 punto o Con esa sola regla que está acá Yo puedo generar todos los puntos o Porque es completamente genérico Bien Más reglas, más reglas Esto ya es cuando ustedes quieran realmente meterse bien en el fondo Y lo que quiero es que hagan este mismo ejercicio Pero con el archivo sumas Entonces con sumas Van a partir a sumas En un archivo .h y un archivo .cpp Y la función main tiene que llegar a otro archivo Si Es decir Este código que tenemos acá Esto Lo vamos a partir De hecho lo vamos a partir en un montonón de archivos Miren Lo vamos a partir en un suma1.h Suma1.cpp Suma2.h Se van a ir a función main Y no lo que sea main.cpp Vamos a hacer que eso funcione de alguna manera Y luego lo vamos a meter en un makefile Para que compille ¿Si? Y con eso estamos aprendiendo a modularizar Entonces Vamos a hacerlo Voy a crear A ver Aquí de sumas Voy a cambiar el diámetro Voy a crear un archivo Que se llama sumas.h Sumas.h Voy a cambiar todo lo que diga Rion Ustedes no tienen eso ¿no? Lo vamos a hacer con DAO Sumas.h No debería tener esta parte de aquí abajo Sumas.h Lo único que tiene es la declaración de la función Y no más Yo no me acuerdo si en la función Utilizamos alguna cosa De matemáticas No Entonces sumas.h Solamente tiene la declaración ¿Listo? Los encabezados Los headers Solamente tienen las declaraciones Lo voy a mover Esto no se va a llamar sumas Se va a llamar Suma1.h Y ahora vamos a crear Suma1.cpp Suma1.cpp Tiene esto Pero debo decirle también Que eso se llama Suma1 Que recibe un in En Entonces les voy a mostrar los dos archivos Acá Miren por favor Antes de seguir Para que ustedes lo hagan ahorita Miren Que suma1.h Solamente tiene la declaración ¿Cierto? Y Suma1.cpp Tiene la implementación Pero acá Yo debo incluir Suma1.h ¿Listo? Es decir Dentro de este archivo C++ Estamos incluyendo Este otro archivo Eso es lo que estamos haciendo Entonces básicamente El preprocesador Lo que hace es reemplazar Lo que encuentra aquí Lo que encuentra acá Lo mete aquí antes Ya está Paren un momento Les quiero mostrar algo Voy a cerrar el IMAX Si es que quieren que pasara Si yo trato de compilar Suma.cpp Suma1.cpp Hay un error ¿Ven cuál es la causa del error ahí? Crear función mail Para crear un ejecutable Uno tiene que tener Un archivo cpp Con la función mail ¿Listo? Bien Entonces Hagan esto mismo Suma1.h Suma1.cpp Para suma2 Y para suma3 Yo también lo voy a hacer Un archivo cpp Con la función 05 Gracias. 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 Paren un momento. Acá estoy incluyendo los 3.h, o sea que ya no necesito estas declaraciones. Y tampoco necesito todo lo que tiene aquí abajo. Todo ese código que tenemos aquí abajo de las sumas, eso está dentro de los archivos cpp. En otras palabras lo que estamos haciendo es modularizar completamente las funciones y la función main pues lo único que va a hacer es llamar a las cosas. ¿Está bien? ¿A quién debería yo compilar para que eso sea un ejecutable? A este que tiene la función main. g++, main, sumas. Si ven ese error ¿no? Ese error ¿cómo se corrigirá? Hay dos maneras. Yo tendría que ponerle aquí suma1.cpp, suma2.cpp, suma3.cpp. Si hago eso ya compila. ¿Listo? O la otra es declarar objetos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya escribí los ejes encabezados y toda esa vena, voy a guardarlos y se los voy a subir. Ustedes los descargan ¿sí? Para que hagamos lo que sigue todos al tiempo. Gracias. 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 No, no, no. Gracias. 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 Descárguenlos Se llama suma1.h suma1.cpp suma2.h suma2.cpp suma3.h suma3.cpp La forma más rápida es que ustedes hayan clonado este repositorio por fuera y solo se metieran en ese repositorio y hicieran un pull y les caerían todos los códigos de una vez rápidamente pero por ahora yo sé que están haciendo esto clic road guardar con pero poco a poco uno va aprendiendo a ser perezoso el main también lo subiste el main si se llama main sumas ya está hasta el punto de vista mío dame Gracias. 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 Paren un momento, por favor. Necesito que ustedes me ayuden a automatizar esto que voy a escribir. Paren, 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 que ya tienen los códigos allá. La idea es que para compilar eso yo tengo dos opciones, ¿sí? Que es compilar todo así, que eso está mal. De nuevo, piensen siempre que ustedes están escalando a un sistema grande. Un millón de archivos, ¿ustedes escribirían todo eso así? No, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno hace es ir compilando módulo de compilación por módulo de compilación. Entonces, miren. Miren al tablero, g++, suma1.cpp. Esto vota un error, ¿no? Porque no tiene función main. Pero lo que le vamos a decir a este man es, por favor, cree un objeto. Esta no bandera, lo que está haciendo es diciéndole, miren, usted no es la función main, yo ya sé. Pero cree todo el ejecutable asociado a usted que después yo lo pego. Miren lo que va a pasar. Yo lo hago así. Y si le hago ls, aparece una cosa que se llama suma1.o. ¿Si lo ven allá? Suma1.o. Acá. Listo. Voy a hacer lo mismo. Con 2. Con 3. Hago ls. Y ahí tenemos todos esos puntos, ¿si o no? Y ahora la forma correcta de compilar esto es la siguiente. El main, el main lo compilaría, ¿no? Porque le faltan todas esas cosas. Y uno la enlaza con suma1.o, suma2.o, suma3.o. Y así compila. Pero eso es mucho trabajo, ¿no? Si yo cambio a suma2, por ejemplo, me toca volver a compilar suma2 y volver a correr todo esto. Me confundo, si de pronto no lo hago. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Un qué? Un makefile. Lo vamos a abrir. Y ustedes ayúdenme, por favor, a escribir rápidamente esas reglas como serían. Antes de que se nos acabe la clase. Lo puse en minúscula, pero... Si, tengo la minúscula. Nada más se llama Linux detecta diferencias. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? El objeto de suma1, ¿cierto? Esto sería suma1.o, ¿de qué depende? .cpp, ¿cierto? ¿Y cómo se creaba? g++-c, el input, que era esto, y el menos o, por si acaso, el target. ¿Está bien? Eso sería. Y lo vamos a hacer para todas las tres sumas. 2 y 3. 2 y 3. ¿Sí? ¿Queda claro eso que es? Ya lo entendemos, ¿cierto? Si yo escribo make, menos f makefile chiquito, me dice que suma1.o es up to date, y no hizo las otras. ¿Por qué pasó eso? Porque no. Eso lo va a hacer primero, entonces en o, suma1.o, suma2.o, suma3.o. ¿Está bien? Si lo volvemos a ejecutar, ya están todos, ¿no? ¿Qué haríamos para limpiarlo y verificar que todo funcione? ¿Qué hay que hacer? Un funny, ¿no? Punto funny, client, y aquí le decimos rm-f, todo lo que termine en .o, ¿sí? Lo voy a ejecutar aquí abajo, make, menos f makefile, y va a decir client. Ah, qué burro, perdón. Está mal escrito. Distrito client, y ahora sí. Y ya borro los objetos, y si vuelvo a hacer make, ahí me los crean, rápidamente. Y finalmente, nuestro ejecutable, que llame main sumas.x, lo generaríamos de forma muy parecida. Y aquí escribiríamos main sumas.x, depende de quién. De main sumas.cpp, ¿cierto? Pero además de quién depende. Es un 1.o, es un 2.o, es un 3.o, ¿cierto? Depende de todos ellos. Y acá, tendríamos que decirle que los incluya a todos. O sea, así. Vamos a hacer make. Ah, perdón, aquí le han barriendo una cosa. ¿Ustedes la ven? ¿Cuál es? Un momento. Un momento. Corríjanlo, y si quieren va descargando o mirando ahí cómo va a hacer el iPad. Un momento. ¿Cuál es el error? ¿Alguien lo vio? El error es que aquí le estoy colocando la C Se está tratando de no crear un ejecutable sin un objeto Y yo le quito eso Y ahora sí, vengo acá Y voy a borrar, voy a hacer un make clean Pero voy a decirle a este man que también borre todos los asterisco.x Porque quiero actualizar todo Y ahora sí, miren que lo voy a aumentar acá Miren lo que va a hacer ahora nuestro make file Compila los objetos y luego crea nuestro ejecutable ¿Listo? O sea que es lo mismo Que habíamos hecho antes Pero esto se llama una compilación modularizada No han separado las funciones en diferentes sitios Y para qué sirve esto Digamos que ustedes pueden crear un archivo de montón de funciones útiles de ahora en adelante Y lo van a ir incluyendo dentro de sus programas específicos Entonces crearon algo que calculó promedio Algo que calculó el máximo Pero ahora no se abre en muchos sitios Entonces crearon un encabezado y un objeto con eso Y lo enlazan en diferentes programas Es como una idea Ahora eso es para lo que les sirve, serviría Voy a volver a colocar el make file Porque aquí todavía hay cositas que podemos hacer Para mejorar ¿Qué creen que podríamos hacer para mejorar? Hay como código repetido en esto, ¿no? ¿Saben que se hace como lo mismo? Y ahí es donde vienen estas reglas genéricas Que están aquí en el tutorial Este tipo de reglas Todo lo que termine en punto O Se genera de todo lo que termine en CPP Siguiendo esta línea O sea, yo básicamente podría eliminar y decir Por favor Todas las dependencias que se deben crear como punto O Dependen de ellas mismas pero llamadas CPP ¿Sí? Y se crean con estas reglas Y voy a comentar todo esto que está aquí ¿Sí? Ya ha desaparecido Todo esto ya no existe No lo borro porque ¿qué tal el barrecito? No sé si no funciona ¿Dime? ¿No es el menos C? Con el menos C Porque estamos creando objetos Este sí no lo toco todavía Porque es diferente la regla Voy a limpiar Make clean Y voy a volver a Miren, voy a volver a compilar Vamos a ver si funciona ¿Sí ven que lo volvió a crear? O sea, básicamente yo puedo coger acá Y borrar todo esto Esas tres reglas Se convirtieron en esta regla Eso es lo que estamos diciendo ¿Sí? O sea, que es más breve Más sucinto El make file ¿Qué más ven ustedes ahí que esté repetido? Como el suma punto o Suma 2 punto o Suma 3 punto o ¿Cierto? A eso normalmente se le llama Dependencias O objetos Entonces podemos decir que Objetos va a ser igual A suma 1 punto o Suma 2 punto o Suma 2 punto o Que es lo que está aquí en el tutorial Objetos ¿Sí? Y acá Yo podría escribir Que esto depende de todos los objetos Y acá También Que depende de los objetos O sea, la idea es como Ir haciéndolo paramétrico ¿Sí? Cada vez Dependientes solamente Algunas variables Que yo ponga por allá arriba ¿Listo? ¿Qué más ven que está repetido? ¿Ustedes creen que será que es posible Cambiar esto, no? Con una regla Implícita Como esta de aquí arriba O sea, por ejemplo Todo lo que sea Asterí El porcentaje punto de X Cría porcentaje punto de CPP Con esta regla de construcción ¿Sí? Y al final Esto no funciona de todo Vamos a borrar todo A ver qué hace Exacto Y al final yo le diría Mire Yo necesito que me cree Algo llamado Sumas punto de X Que depende de Aquí está escrito Y hago esto Entonces miren que aquí Yo le estoy enseñando A este makefile Primero Que para pasar A construir Todos los puntos Todo Él simplemente consigue El mismo nombre base Punto CPP Y ejecuta este comando Y con eso me ahorré Un montón de líneas También le estoy diciendo Que para crear los puntos de X Que yo le pida Simplemente busque la misma base Pero CPP Y ejecute este comando Y después le estoy diciendo Que hay específicamente Un archivo punto de X Que quiero que crees Se llama sumas punto de X Depende de sumas CPP ¿Sí? Y de los objetos ¿Está bien? Y no le tengo que escribir La línea aquí de comando Porque ¿Cuál va a utilizar él? La de arriba Porque él ya sabe Cómo pasarte Punto CPP A punto de X Entonces make Clean Make Y ahí creo todo Entonces miren Tablero otra vez Por favor Que pena Voy a hacer un cambio En suma 2 Y voy a ponerle aquí Cambio ¿Sí? ¿Qué pasará Cuando yo haga este make? Solo recompila Suma 2 Solo recompila Suma 2 Y luego otra vez El punto de X Porque depende De ese punto Y ahí está Él verificó Cuál fue el que cambió Lo recreó Y luego recompiló Lo que dependía De eso recreado Y si vuelvo a hacer make Pues ya no hay nada Que más que hacer Entonces en resumen Este es el poder De los make files Yo empecé primero Con un ejemplo Como ustedes lo vieran Sencillo De lo que habíamos hecho antes Y luego lo metí En la parte modular Que es lo que realmente Se utiliza en la mayoría Pero quiero que les quede claro Que los make files No solamente son para compilaciones Son para cualquier proceso ¿Sí? Ustedes cada vez Que entran a su A su Por ejemplo Cada vez que entran acá A su cuenta Ustedes Quieren entrar A Ustedes hacen cambios En su casa Y quieren entrar Al repositorio local Y hacer un git pull Pues hagan un make file En su home Que entre al directorio De herramientas Que haga el git pull Todo por ustedes ¿Sí? Ustedes solamente escriben make Y ya está listo para la clase ¿Sí? O sea los make files Automatizan cualquier cosa Que se pueda escribir En comandos ¿Listo? Si quieren mandar Un mensaje de texto A su novia Pero no tienen tiempo A ver un programa Que manda mensajes de texto Y hace un make 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 Girlfriend Y entonces les mandan Les manda ahí Make her happy Alguna vez Así Bueno tiene que saber Hacer un programa Que manda mensajes de texto ¿Cierto? Entonces ese rollo Y ahí les quedaría fácil Hacerlo Entonces el rollo O sea la cosa que yo quiero Que les quede con make files Es que la forma De automatizar No solamente compilación Sino cualquier proceso En su computadora ¿Está bien? Voy a subir esos archivos Que hice al final Y a ustedes se les va a pedir En el examen Que hagan un make file Y de hecho Yo les voy a dar Un make file También ahí Para verificar Que lo que estén escribiendo Pues esté bien Y compile y todo eso Si eso no compila Yo no lo reviso Tiene que al menos compilar ¿Está bien? Vamos a subir esto de una vez Gracias 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 Con eso terminamos la clase Gracias